En esta ocasión os voy a estar enseñando a cómo jugar a COD Mobile desde el PC. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Tipe Game. Mucha gente por Instagram me ha estado preguntando cómo juego yo en COD Mobile para transmitirlo en PC y eso, si juego directamente en PC o no. Yo en mi caso no juego directamente en PC, juego directamente desde el móvil. Y del móvil envío la señal de audio y de imagen, donde hago los streams básicamente y de ahí, pues ya está, hago el stream, lo streameo y ya está. Pero yo juego desde el móvil, me es mucho más cómodo, considero que al ser una aplicación de teléfono está diseñada para tal y en mi caso juego desde el teléfono. Pero hay mucha gente que quiere saber cómo jugar a COD Mobile desde el PC, ya que a ellos a lo mejor les va mejor hacerlo con ratón y teclado o cualquier cosa así. Pues lo que vamos a hacer básicamente es irnos a Google, ¿vale? Vamos a escribir aquí Game Loop, como estáis viendo en pantalla, Game Loop. Vamos a entrar en la página, ¿vale? que es GameLoop.com. Y aquí arriba a la derecha le vamos a dar en Download. ¿De acuerdo? Nos descargamos el archivo, nos saldrá un Excel, les descargamos el archivo. Y lo instalamos. Pues una vez instalado y abierto, nos va a salir esta pantalla principal, ¿vale? Y aquí pues vemos que hay muchísimos juegos, los juegos más populares, nuevos juegos, tal, tal. Bueno, a los otros lo que nos interesa es cómo jugar a COD Mobile desde el PC, ¿de acuerdo? Pues aquí por ejemplo ya está, Call of Duty Mobile. Y si más no, pues lo podemos buscar aquí, que si te fijas es el número 3 en búsquedas. Así que daríamos en COD Mobile. Instalaríamos la aplicación, si te fijas a mí me pone abrir porque yo ya la tengo instalada. Aquí como veis en Pujo, Dragon City o lo que sea, te ponen todas instalar, si no las tienes. Se instalará y todo el rollo. Y una vez instalada, pues nos saldrá una pantalla, ¿vale? que te explicará un poco lo que vienen siendo los comandos. Esa pantalla la cierras y le daríamos en abrir. ¿De acuerdo? Se nos cargará el juego. Y nada, aquí estaríamos viendo lo que viene siendo, cómo está iniciando COD Mobile en nuestro PC. ¿De acuerdo? Pues entraríamos con nuestra cuenta de Activision, si la tenemos, o con nuestra cuenta de invitado, o con nuestra cuenta de lo que sea. En mi caso entrará con una cuenta de invitado porque no tengo asociado COD Mobile de aquí con mi COD Mobile de PC. ¿Vale? Y nada, poco más que decir, esta sería la manera de la cual podemos jugar a COD Mobile desde el PC. ¿Vale? Haciendo estos sencillos pasos ya tendríamos nuestro juego en el ordenador. No tengáis miedo por el tema de si te pueden banear y tal. Es una aplicación totalmente segura que está diseñada por los mismos creadores de COD Mobile y que es 100% legal. Los mismos creadores recomiendan este emulador de juegos Android. Y ya está. Espero que os haya servido muchísimo este vídeo tutorial que acabo de hacer. Y nada, si no me seguís todavía, miraros los otros vídeos que tengo de COD Mobile, cómo juego partidas, cómo enseño armas y demás. Si os gusta el canal, sobre todo, suscribiros, que me ayudaréis muchísimo. Dejaros un buen like y comentar lo que queréis ver en los próximos vídeos. O si os gustaría que os enseñara cualquier cosa más, encantado de la vida. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más. Que os quiero mucho. Chao.